Esto es genial. Inculparemos a Campbell y nadie se enterará. Igual que nadie sabe que aún uso mi mantita por si me asusto. Pero eso no lo digas. ¡Mi mantita! Y cuando el director sepa que esta música viene del locker de Tripp, va a estar en problemas y... ¿Por qué me apuntas con tu bolso? ¡No se vale! ¡Fue una trampa! Entonces, director Jenkins, ¿qué era lo que decía de unas reglas sobre que los trucos descalifican al candidato? Bueno, las reglas se pueden reinterpretar. Sí, ya bueno, ya. Bryce está descalificado. Campbell, ya bájalo. ¡Sí! Perdón, mi amigo. Te llevaría a casa, pero alguien lanzó una jabalina sobre mi auto. Pues creo que conmigo y Bryce descalificado, solo queda un candidato más. ¡Mi mejor amiga, Izzy Fuentes! ¡Es increíble que funcionara! Sí, solo da tu discurso y la presidencia será tuya. Ven, ven acá. Hola. Soy Luis Fuentes. ¡Que vengas! ¡Pero ser presidenta! ¡Prometo que voy! Chico, ¿qué está pasando? ¿Hiciste que te descalificaran? No, todo era un plan para que eligieran a Izzy. Bryce no iba a perder si no hacía un truco y lo descalificaban. Pero no iba a hacerlo sin un candidato a quien él odiara. Y él sí que me odia. ¡Guau! Es un gran plan, hermano. Pero si nos lo hubieras dicho un poco antes... ¿Por qué? Teníamos nuestro plan para descalificar a Izzy. Sí. ¿Qué hicieron? Para empezar, cambiamos su discurso un poquito. Y para el director Jenkins, quiero decirle algo. Ve hacia arriba. Él va a culpar a Izzy por esto. ¡Hay que impedirlo! ¡No! ¡Ay, no otra vez! Hermano, perdiste peso. Ay, amigo, lo notaste. ¿No es genial que seamos astronautas? Lo genial es que no puedo romper nada en gravedad cero. Burger, esto no es el espacio. Ya copié eso. Bueno, ya votaron y es oficial. Están viendo a la presidenta de la escuela, West Valley. ¿Y eso qué? Tú ves astronautas. No necesitan hacer... Si son astronautas. Solo con walkie-talkies. Claro que sí. Burger nos contagió. El espacio es aburrido. Quiero hacer algo más divertido. ¿Todos estamos pensando eso? Oh, sí. ¡Ya no estoy vestido de piñata! ¡Dulces! ¿De dónde salieron todos los dulces? ¡No cuestiones! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.